durante el partido donde méxico derrotó 3 a 2 a venezuela hubo un aficionado que acaparó los reflectores al portar una cartulina con un mensaje que decía busco novia tóxica lo cual llamó la atención durante la transmisión de televisión pero ahí no terminó todo ya que previo al compromiso y durante el partido fue abordado por un buen número de damas quienes no perdieron oportunidad para tomarse la fotografía con el aficionado y su peculiar cartulina al final de cuentas este hecho resultó ser lo más atractivo de la noche del domingo en el nuevo estadio de los vaqueros de dallas el cual registró una magnífica entrada donde se pudo ratificar el ingenio mexicano este fue el cuarto partido de gerardo martino al frente de la selección nacional mexicana donde lleva paso perfecto de cuatro triunfos así fue como cerró preparación el conjunto azteca de cara a su debut a la copa de oro donde el sábado por la noche deberán medirse ante su similar de cuba para yo deportivo informó no el día es borró él no no